Como aquí, todas las ideas van de idea y vuelta. ¿Cómo estamos comentando, Bárbara? Me nombra porque es verdad, la vuelvo loca. ¿Y esto cómo se hace? ¿Y este material? ¿Y dónde lo consigo? ¿Y cómo se amasa? Y ya estoy juntando ideas para utilizarlo también a nuestros tejidos. ¿Sabes? Te digo qué es lo que tengo en mente. A ver qué se le acaba de ocurrir. A ver. Los botones. Ay, qué idea para el bolso. Los botones para prender un bolso, para prender un abrigo o mismo estas mismas cuentas para formar una manija de un bolso que puede ser tranquilamente la parte tejida. Esto es lo que estamos viendo en este bolso de color fucsia. ¿Sí? ¿Te cuento, Sagra, el molde lo que es? Algo te conté anteriormente. Un rectángulo. Fíjate qué sencillo. Y como somos las mujeres que nos gusta ir combinadas, si es tan sencillo podemos hacernos uno de cada color. Uno de cada color, haciendo juego con el gorro, con la bufanda, con los mitones o los guantes. Sí. Bueno, esto es infinidad de ideas lo que nos pueden surgir. Y sí, también es un dato importante que lleva muy poco material. Bueno, eso también porque nos ayuda a ahorrar. Nos ayuda a ahorrar y aparte con lo poco que a veces tenemos un retazo de algo, un ovillo muy chiquito de lana, nos sirve solamente para un accesorio. Pues vamos a estar muy atentos, nuestros amigos de casa también, porque nos va a enseñar a hacer ese bolso tan, tan fácil. Fácil, facilísimo, Sagra. Les cuento. Casi ni les traje una pieza tejida porque vamos a empezar a hacerlo directamente sobre nuestra mesa de trabajo. Vamos a empezar desde el punto cero. Y les quiero contar, por ejemplo, para empezar desde el principio, desde el mismísimo principio, cómo se colocan los puntos. En esto hay, digamos, bastante historia. Cada casa, cada familia tiene una costumbre sobre cómo colocar los puntos. Yo les voy a contar en este caso cuál es la mía. Vean que con la hebra tomo el final de la hebra hacia mi mano izquierda. Un trocito depende del largo, depende de la cantidad de puntos que yo necesite colocar. Y hago una vuelta con mi mano izquierda. Paso la aguja de manera que quede esa vuelta más una hebra, con la cual hago un punto, paso esto y tiro. Vean que vuelvo a hacer lo mismo. Paso la aguja por el interior, tejo el punto y tiro. Bueno, esto es, no me van a decir que esto es difícil porque hoy empezamos de cero. Es más, si hay gente que conoce la colocación de puntos de otra manera, les decía, esto es ancestral. Cada familia. He visto más de cinco maneras distintas de colocar los puntos. Yo elijo esta, ¿por qué? Porque es una manera que me ofrece aquí debajo una sujeción bastante importante para lo que es el punto que hace que después no se me estire. Bien, pasado el tema principal o el tema primerísimo que era el de la colocación, vamos a ver cuál es el punto que vamos a tejer. En este caso, todas las vueltas, todas iguales y ni siquiera tenemos punto de orillo. Tenemos un punto hacia abajo, que es el primero, toda la vuelta igual, punto hacia abajo, punto hacia abajo. Les cuento, esto porque hoy traje esta cartera, que el material con el que está hecha no me pide que yo haga un punto mucho más elaborado. Por supuesto, la que sabe más que esto y se quiere lucir, quiere hacer una trenza, unos ochos, unos diseños más completos, también lo puede hacer, por supuesto. Pero esto es, estamos invitando a las que nunca tejieron. Vean que esto les va a animar porque es una pieza pequeña que se puede tejer en un tiempo muy corto. Bien, ¿qué es lo que hacemos en las vueltas del revés? Para este caso, todos los puntos hacia arriba. Pero repito, elijan el punto que a ustedes les gusta. Punto hacia arriba, punto hacia arriba, punto hacia arriba. De principio a final, toda la hilera de la misma manera. ¿Sí? Vean, vamos a poner aquí sobre la mesa. Esto es, es más, ni les traigo un patrón porque hoy ustedes van a elegir la cantidad de puntos, depende del tamaño, depende del material. La cantidad de puntos vamos a, acá, acomodarlo mejor para que lo puedan ver. Porque, ¿qué es lo que pasó recién? Se enroscó, porque este es un punto que enrosca, es lo que siempre estamos tratando de evitar cuando es una prenda que no lleva costura. En este caso sí lleva, pero vean lo que yo traje en una pieza, una segunda pieza, un rectángulo simple. Ustedes van a tejer la medida que necesiten. En este caso yo lo hice de esta para que lo podamos hacer en cámara de manera más corta. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a doblar la pieza a la mitad, en este caso, de esta manera, y van a hacer una costura hacia los, en, hacia no, en los costados, ¿sí? Tratando de cuidar que quede libre la parte superior para que nos dé una apertura del bolso que no nos interfiera cuando necesitamos abrir nuestro bolso. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a coser hacia ambos costados y nos va a quedar, en este caso, y ya casi con esto, les digo, no tenemos casi más que decir. En este caso elegí una pieza más pequeña con la costura en los costados y vean qué es lo que traje. Si no llegamos a hacer las cuentas que nos enseñaron recién con la arcilla polimérica, les ofrezco conseguir este tipo de manijas, que en las casas donde se refaccionan zapatos o bolsos, ese tipo de cosas, se consiguen. Pueden elegir en este tono, si tienen un material, una lana más rústica, pueden elegir este otro tono, vean que es más opaco. Y esto es una simple idea que yo hoy les traigo, que espero que aprovechen. Un simple rectángulo, un punto simple, solamente una manija, un par de manijas que van a necesitar comprar. Y vean qué lindo que les queda esta cartera bolso, a elección del color que necesitamos, del tamaño que necesitamos, el estilo se lo vamos a definir. Esto nos permite crear infinidad de cuestiones y siempre, por favor, que esto haga lo siguiente, que nos identifique. Una vez que ustedes tengan algo que las identifique, se van a sentir muy, muy satisfechas. Los dejo con Zagra y José.